¿No cree que están legitimando un proceso electoral? No, señor, estamos legitimando la democracia, estamos legitimando la constitución política que ordena elecciones el 7 de noviembre. ¿No cree que su candidato sea inhibido? ¿Por qué? Si nosotros estamos actuando conforme la ley, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué tener temor. Somos respetuosos de la ley, estamos trabajando en eso desde hace un año en los fiscales. Cada candidato a diputado está buscando sus propios fiscales para que cuiden el voto. El día de hoy Nicaragua va a ser historia, porque se está dando la fórmula y el candidato que el pueblo está deseando. Todos los nicaragüenses estamos esperando gente joven, capaz de cambiar la historia de estos últimos 40 años. Nicaragua ha vivido los últimos 40 años un bipartidismo, liberales y sandinistas, que no le dan oportunidad a la juventud. Bueno, nosotros vamos a ganar la presidencia, porque eso es lo que quiere el pueblo. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Mi nombre es Gerson Gutiérrez Gasparín, soy abogado y notario público. ¿Candidato a la presidencia? Soy candidato a la presidencia de la república. Fui candidata a diputada. Primero estuve como precandidata, también a la presidencial, por el PSC, pero, verdad, no se llegó y pasé como diputada también en el conservador. ¿Cuál es su plan de gobierno en caso de llegar a la presidencia? En este momento no te podemos hablar de un plan de gobierno. Va a haber su tiempo, va a haber su tiempo. Acá no depende de qué diga un plan de gobierno, porque un papel aguanta lo que le pongamos. Depende de la persona que va a presentar ese plan de gobierno. ¿Esta fórmula es un peligro para Daniel Ortega? Es un peligro para Daniel Ortega, porque el pueblo lo está pidiendo. ¿Cuál es su plan de gobierno?